Y ya en pocos minutos se va a dar inicio a la caravana convocada por la Unidad Democrática aquí enfrente del Parque Francisco de Miranda. Están los carros estacionados esperando que más gente se sume a esta convocatoria. Veamos. Recuerden que pueden seguir más detalles de esta y otras informaciones en la emisión de Reporte Unidad.